Yo me sentía perdida y cansada De mi tristeza a la desamparada Pasaba el tiempo, mis ojos no querían ver sin ti Por cada gota de lágrima que lloré Y a cada hueso que adentro escuché romper De cada golpe yo siempre me levanté por ti Fuiste curando la herida que en mí rompía mi corazón Llenando el espacio solo de ti y tu amor Porque eras tú, la vida mía, tú, quien yo quería, tú Solo tú Porque eras tú, quien yo buscaba, tú, lo que yo anhelaba, tú Solo tú Y es que eras tú, quien necesitaba, tú, lo que me faltaba, tú Porque eras tú, quien yo amaba, tú, quien yo esperaba, tú Y a todos aquellos que necesitaba Ahora comprendo que no valía nada Hoy dejo al mundo que es el testigo cruel por ti Por ti, por ti yo dejé tu honor Fuiste curando la herida que en mí rompía mi corazón Llenando el espacio solo de ti y tu amor Porque eras tú, la vida mía, tú, quien yo quería, tú Porque eras tú, quien yo buscaba, tú, lo que yo anhelaba, tú Porque eras tú, quien necesitaba, tú, lo que me faltaba, tú Porque eras tú, quien yo amaba, tú, quien yo esperaba, tú Fuiste curando la herida que en mí rompía mi corazón Llenando el espacio solo de ti y tu amor Porque eras tú, la vida mía, tú, lo que yo quería, tú, solo tú Y es que eras tú, quien yo buscaba, tú, lo que yo anhelaba, tú, solo tú Porque eras tú, quien necesitaba, tú, lo que me faltaba, tú Porque eras tú, quien yo amaba, tú, quien yo esperaba, tú, quien yo esperaba Tú, 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 tú